E iniciamos con buenas noticias, porque intercambiar experiencias de primera mano con las grandes empresas es muy enriquecedor para los pequeños empresarios. Es por esto que los ganadores de También Soy Empresario, Yo Soy Ecuador, dialogaron con importantes ejecutivos de una empresa multinacional. Veamos. Acercar a los microempresarios con las grandes empresas es parte del objetivo que tiene el concurso También Soy Empresario, Yo Soy Ecuador, organizado por la Cámara de Industrias y Producción. El 1 de diciembre los ganadores visitaron Estlé como parte del premio obtenido. Estamos muy felices de recibirlos, la verdad felicitamos a la Cámara de Industrias y Producción por esta iniciativa. Creemos que para nosotros es una relación ganar-ganar, no solo compartir las prácticas sostenibles, la estrategia de negocio, de comunicación que hacemos con Estlé y que ellos puedan sacar aprendizajes, sino también escuchar de ellos y aprender también. O sea, creo que es un ejercicio muy enriquecedor y esperemos que se repita en los próximos años. Lo más bonito es poder intercambiar, ¿no? Poder intercambiar experiencias que muchas veces, o sea, ven, obviamente una corporación tan grande como Nestlé, como que sin errores y la verdad nosotros tenemos tanto por compartir. Entonces, lo que más me ha gustado es eso, ese momento de inspiración, de escuchar sus historias, de ver todas las ganas que tienen, obviamente, de salir adelante. El intercambio de experiencias entre ejecutivos en la multinacional y los emprendedores fortalece el ecosistema del bienestar promovido por la SIP, que tiene el objetivo de generar conciencia del valor que poseen los pequeños negocios en el motor económico del país y generar encadenamientos productivos entre empresas de todos los tamaños. Ante todo, la experiencia que me llevo es la gratificación que existe de ver lo que puede llegar a ser una empresa, que no hay techo, que se puede seguir creciendo, que se puede seguir mejorando, innovando. La importancia igual de un producto tanto tradicional como de uno nuevo. Nos mostraron diferentes ejemplos de tratar de innovar, de la importancia de mantener lo tradicional para el consumidor. Siento que Nestlé es una empresa de las más posicionadas en el mundo y creo que hacia allá es donde todos queremos ir. Entonces, la oportunidad de poder saber cómo empresas tan grandes tuvieron fallas tan importantes y sin embargo se levantaron es lo que más yo puedo rescatar, es lo que más me serviría para poder seguir adelante a pesar de todos los errores que uno puede tener como emprendedor. Los ganadores del concurso también han visitado Pronaca y Corporación Favorita. El siguiente encuentro será con Punto Net. El siguiente encuentro será con Punto Net.